Pero no hay tiempo para desempejarse, el primero que ya es el segundo. Otro partido importante, otro al final, así que vamos a ir, ahora creo que vamos a concentrarse nuevo para estar listos para el partido. Un partido lindo, un partido donde se vio el saldicio del equipo y salieron nuevos sobreviones. Esa es la seguridad de cada partido que vamos a tomar, porque nosotros pensamos que el partido está partido, haciéndose más fuerte, ganando, tratando de no conectar goles, tratando de la manera que jugamos hoy. Creo que al primer tiempo nosotros merecimos un poco marcar la diferencia, pero no se pudo. Pero bueno, creo que es un justo ganador, porque ha hecho los goles y ha manejado el partido bien. Bueno, hay que mejorar, hay que seguir trabajando. Nos faltó un poco crear un poco más situaciones más claras arriba y esa fue la diferencia. O sea, tuvimos un mal partido todo, creo que hay mucho por corregir. De acá al miércoles tenemos pocos días y esperemos recuperarnos físicamente los más rápido y posicionados. Una pelota parada y una distracción ahí atrás, un contragolpe. Pero igual, hay que seguir trabajando en eso y mentalizarnos que tenemos un próximo partido para hacer la cosa bien. ¿En la noche tarde o en el selección de la fiesta? Muchísimas gracias, nada, dedicárselo a Dios, a mi esposa y a mi hija. Sí, gracias a Dios que me iluminó en ese momento para hacer el lindo gol. Se lo dedico a Dios, a mi hijo y a mi esposa. Y ahora hay que seguir trabajando, ¿no? Es un tiempo muy importante para nosotros. Creo que hay que seguir por ese camino. No hemos logrado nada todavía y hay que seguir trabajando. No, claro, desde nuestro campo, una vez que llego al área del tir, levanto la cabeza, lo hubiera adelantado a Baca y decido picársela. Y como digo, gracias a Dios, salió un poquito de gol. Y Dios me iluminó en ese momento, ¿no? No, 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 no. Gracias.